Buenas, antes de nada me llamo Rubén, soy una persona que va a daros una charla TED. Hoy explicaré brevemente cómo sobrevivir a quemaduras en la playa de segundo clave. La verdad es que se podría hacer una charla TED de eso perfectamente porque cada vez tienen menos sentido esas charlas. Las charlas TED son interesantes, ¿no? Es que esa es la cosa, que hay algunas que dices, wow, este tío me ha inspirado a cambiar mi vida, aunque luego me levante de aquí y no haga nada, ¿no? Pero bueno, lo típico. Y luego hay otras charlas que dices, ¿y de qué va esto? Porque es que hay algunas que son muy estúpidas, tío. Yo he visto algunas que son prácticamente un monólogo del club de la comedia que dices, vale, muy gracioso, tal, me he echado unas risas, pero es que no me has dicho nada. No sé, no sé, las hay muy estúpidas, tío. El caso es que una charla TED, al final, es un tío hablando de sus cosas y vendiéndote algo que realmente quizás no es ni un producto, sino es una idea a veces. Pero el caso es que lo que yo venía a decir es que la gente que hace charlas TED se las roba a la gente que pone ofertas de trabajo en internet. Vamos a entrar aquí, por ejemplo, estamos en InfoJobs. Tienes que explicar esto. Exacto, exacto. Ahora mismo yo voy a entrar a InfoJobs, ¿vale? InfoJobs. Voy a coger la primera opción que salía y voy a leer cómo describen el puesto de empleo. Y dice, ¿quieres trabajar en un puesto polivalente y dinámico en el que estarás tanto en cocina como cara al público? ¿Qué buscamos? Nuestra pasión son nuestros clientes y tu sonrisa fundamental para conectar con ellos. Dime si esto, bien puesto como un tío en traje, no puede empezar como una charla TED. Uf, pues realmente sí. Lo que pasa es que son de estas palabras genéricas que puede ser un anuncio de una lavadora también perfectamente, ¿sabes? Esta es verdad que no la tenía mucha chicha, pero mira, vamos a esta, por ejemplo, dice, En Iman somos conscientes de que el valor diferencial de una compañía son las personas que la conforman. Por ello, nuestro principal reto se encuentra en impulsar el desarrollo y crecimiento de tu carrera profesional, a la vez que ofrecemos soluciones personalizadas e innovadoras a nuestra cartera de clientes. Dime que esto no lo firmaría una persona con traje y una de estas corbatas tejanas que son como dos cuerdas a todas en el cuello. No sé qué tipo de corbatas son esas. No sé, puede ser. Es que me da la sensación de que todas estas ofertas suenan igual, tío. Son este tipo de palabras que son como bonitas, que son como palabras clave que no puedes no poner. En plan, desarrollo profesional y sonrisa y no sé qué. No sé, no sé, me parece... Es el mundo del postureo, tío, es el mundo del postureo. Está Tinder, está Tinder, Infojobs e Instagram. Son los tres pilares del postureo en este momento. Pues justamente es de lo que iba a hablar hoy, de Tinder, Instagram y ofertas de empleo. Pensaréis que estaba programado, pero no. ¿Las charlas TED qué son? Defíneme tú una charla TED. Yo no lo sé, no sé la definición exacta de una charla TED. ¿Me pides la definición oficial o una definición mía, personal? No, lo que es, sin entrar en valores subjetivos. No lo sé. Es como unas charlas que aparecen en internet y que nadie sabe cómo hacer para ir a una de ellas. No sé, para mí siempre ha sido eso que aparece en internet, pero que no sé muy bien. Y son, pues, bueno, charlas en las que hablan de cosas interesantes generalmente o van a contarte una historia interesante o algo. ¿Y quién habla de cosas interesantes o te quiere contar cosas interesantes? La gente de Instagram. Porque estoy... Es verano. Es verano. Yo descanso, tú descansas. El podcast ha descansado bastante, la verdad. Sí, un poquito. Pero hay algo que no descansa y es esa necesidad imperiosa del ser humano de mirarse a un espejo y decirse, sí, soy mejor que Menganito que tiene cinco followers menos en Instagram. Y en Twitter no tanto. En Twitter es más bien como, wow, qué calor hace. Pero en cambio en Instagram es como, mirad qué hotel con triple piscina climatizada, con sangre de ballena, que es muy buena para la piel, por cierto, la sangre de ballena. Y vosotros ahí en Madrid quemándoos al sol. Y estoy un poco harto de que esto se una también a las ofertas de trabajo. Porque entro a buscar trabajo y alguien me está diciendo, talento, creemos en ti, quiero que veas esa sonrisa todos los días, eres un tío maravilloso, porque no te apuntas con nosotros. Pagamos una mierda así, pero mira qué bien hablamos. Y luego entro en Instagram a desestresarme de eso, ¿no? Y aparece lo mismo, pero con otras palabras. Creen tú mismo, puedes hacer lo que tú quieras. Mira mi ejemplo, yo he llegado a lo más alto solo y es un tío al que su padre le ha pagado dos meses de vacaciones en Tailandia para ver si alguien le contagia algo y se lo quita de encima de una vez. O que se ha hecho cinco kilómetros corriendo por una montaña y ya está. Y ya está. Que es más de lo que yo podría, dejémoslo claro. Pero que tampoco has conquistado Cartago, ¿sabes? Si alguien ve en mis redes en las últimas semanas, no he publicado prácticamente nada. Casi nunca publico habitualmente cosas. Pero he tenido experiencias divertidas que contar. Y yo las plasmo aquí, en esta charla TED, que es mi vida. Las resumo todo en estos días de podcast en los que está Diego. Y de hecho así me ahorro hablar a Diego entre semana. Nunca hablo a Diego entre semana. Y el caso es que hoy vengo a contar mis vacaciones en Valencia. ¿Qué esperas en una playa, Diego? Yo. Arena. Arena, agua. No necesariamente. Yo una vez estuve en una... Voy a quedar aquí de repipi. O de sabiondo. Pero hay playas con piedras y es a dónde vas. Son una puta mierda, pero las hay. Una playa con piedras. O sea, con piedra me refiero que todo el suelo son piedrecitas del tamaño de mi puño. Ya, y la arena no son piedrecitas muy pequeñas del tamaño del puño de una hormiga. Pero yo no soy una hormiga. Ahí está la diferencia principal. ¿Cómo sé yo que tú no eres una hormiga? La verdad es que nadie podría afirmarlo ahora mismo. Yo soy el único que lo podría saber y podría estar mintiendo. En todas las similitudes que tienes con una hormiga. Trabajador. Relacionado con químicos. ¿En qué está relacionado una hormiga con químicos? Feromonas. Bueno, pero a ese nivel estamos todos relacionados con químicos. A ese nivel no, ¿eh? A ese nivel no. Que las hormigas, las hormigas, ojo. Las hormigas son de las que van por ahí... Oye, le dice la una a la otra, mira que por aquí hay pipas. Y no se lo dice ahí con un sonidito, como la gente cutra, no, no. Ahí se tira una especie de ahí de feromonas, libera y dice, mira, vente para acá. Bueno, pero nosotros hacemos cositas también. Nosotros emitimos feromonas diciendo, eh, mira que por aquí hay una polla muy gorda y es mía. ¿La quieres o no? Esas son nuestras feromonas, tío. Bueno, pues eso. Tienes todo lo que te podría tener una hormiga. Porque tampoco es que tengan más cosas las hormigas, la verdad. Seis patas, que me faltan dos. Comparten algunas comidas con las tortugas. Guau, eso no lo sabía. Sí, pueden comer gamba. Gamarus. Y nosotros también podemos comer gambas. Yo no, o sea, yo estoy descartado como hormiga. Tú no puedes comer gambas, eres alérgico. Sí. Y yo no lo sabía. Pues yo sí que puedo. Hostia, pues voy a ser más hormiga de lo que yo pensaba, ¿eh? Sí, ¿alguna vez has comido pipas? Uh, esto me está dando mal rollo ya, tío. Sí, he comido pipas. Eres una hormiga, tío. Me está dando mal rollo. Y eso enlaza a otra cosa que quería contar en Valencia. ¿Por qué hay mazorcas en el paseo marítimo? ¿Por qué la gente vende mazorcas? O sea, no estoy diciendo que sea... Es que me encanta la idea de Rubén yéndose de vacaciones y cada cosa que le cabrea o que le toca las pelotas dice, lo voy a apuntar y tengo que quejarme en el podcast. No, no me estoy quejando porque me parece asombroso. Me parece una idea genial. O sea, piénsalo. O sea, una parrilla pequeña con trozos de carbón encima, ya está. No existes más. ¿Quieres una? Sí. La pones al fuego, tardas segundos, literalmente segundos, y en cuanto la tienes, le cobras dos euros cincuenta a esa persona por una mazorca de maíz. Es simplemente espectacular. O sea, cuando McDonald's abrió ese local de hot dogs al principio que era, bueno, de parrilla, ¿por qué no pensaron en las mazorcas? O sea, es un negocio redondo, ¿sabes? Literalmente, ¿qué es el trabajo extra que tenían que hacer para venderte una mazorca? Echarle sal o paprika. Que, por cierto, no sé si lo sabéis, pero la paprika no existe en España. Es mentira la paprika. Existen las Pringles sabor paprika. Ya, pero es que la paprika no existe en España. En castellano no sabemos lo que es la paprika. ¿Nos puedes explicar qué carajos significa paprika? Porque yo solo la conozco por las Pringles. Pimentón dulce. Y ya. Ya. ¡Guau! Yo había pensado hace como diez minutos... Ay, a ver, le tengo que decir una cosa, Rubén, de algo que has dicho y se me ha olvidado completamente. Pero bueno. ¡Ah, sí! Una cosa. A ver, a ver, por favor, por favor. A ti, Rubén, y a todos los que nos estéis escuchando. ¿Me podéis explicar qué carajos significa Skopatumaná? ¿Me lo podéis explicar? Es una canción nigeriana, creo. Es una canción... Eh... Y no tiene significado. Creo que no. Bueno, a lo mejor sí, pero creo que no. O sea, todos los tuits estos tienen que ver con una maldita canción nigeriana. No, no, no. A ver, la cosa es... La cosa es... No, pues, el pop nigeriano no está tan a la orden del día, que yo sepa, no sé. A ver, a ver, sí. No es que sea una canción denuncia que engloba todos los temas, entonces sacan capturas de esa parte del videoclip. No. Es una canción en la cual se... Como si... Como cuando alguien dice en una canción estadounidense... Esquere. ¿No? Esquere. No es que... No sé qué es eso. Bueno, no es que diga esquere en voz alta y ya está. La cosa es... Que en este caso dicen en algún momento la canción... Skopatumaná... Que no tiene significado en su idioma. Ninguno. ¿Vale? ¿Y por qué lo dicen? Pues... Porque la gente de allí empezó a decir Skopatumaná en plan de coña como el que dice... Hazte un dab. Y la cosa fue... Como el que dice Aserge aquí, ¿no? O sea... Claro, y fue haciéndose una bola, una bola, una bola. Y un barco de refugiados de un ONG recogió ese meme en las costas de África. Y lo trajo hasta Europa. Y en Italia no lo dejaron pasar, por lo visto, no sé por qué. Pero en las costas españolas y, por lo tanto, en las occidentales, pues atracó bien, por lo visto. Y... Skopatumaná. Por cierto, yo lo odio, pero... ¿Pero qué significa entonces toda esta...? Nada, no significa nada. O sea, en Twitter. ¿En Twitter qué significa? Pues opina. ¿Qué opina de quién? Ah, que significa que opines tú. Ah, ya entiendo los tuits. Claro. Vale, es que... O sea, no lo llegaste a deducir en ningún momento. Es que yo veía... O sea, yo sabía que tenía algo que ver con decir algo sobre algo, ¿no? Pero yo qué sé, tío. No sé, yo sabía que tenía que ver con polémicas o con cosas, porque yo lo veía con fotos de, yo qué sé, en plan... Pues con cosas polémicas, cosas así que hacen a la gente hervir por dentro. Pero no lo entendía. No lo entendía. No sé, no sé. El caso es que lo tengo silenciado en Twitter. Las palabras Skopatumaná... No sé si silenciar algo en Twitter también sirve para menciones a ese tuit, al tuit que lo pone. Bueno, el caso es que... Pero yo lo tengo quitado. Pone en Urban Dictionary. La palabra originada por el hip life, que eso sí que no sé, supongo que será estilo de vida hip hop, ganeano, actriz, patapá, mistí, es literalmente sin significado y basura. Y suelo usar espiral, espiral... Pues no sé, me está cansando mucho el memes en Twitter. No sé cuándo va a acabar, pero espero que acabe en algún momento. Al final no he contado lo de Valencia. Al final no he contado que dormí en casa de una señora de un pueblo llamado Serra. A ver, cuéntanos... No, no, ya no, ya no, ya no. No, no, es que quiero saberlo. Ibas con más gente, ¿no? ¿No estabas tú solo con esa señora? Yo con mi familia, pero... Ah, vale, vale. Pero a mí me tocó en la casa de esa señora, que era una casa rural y a mi vida más familia, pues le pusieron una casa aparte y dijo, me ha faltado una habitación, pero tenemos la del niño que se ha ido. ¿Quieres dormir ahí? Y yo dije, bueno, si lo puedo evitar. Es que no lo podemos llevar hasta ahí. No, no puedes evitarlo. Y me dijo, no, de todas formas no te preocupes, que no tienes ni que vernos por el comedor, que hay una puerta trasera que está justo con ese cuarto. Y yo dije, bueno, ¿puedo dormir en el sofá de la otra casa? O sea, espera, a ver si te he entendido. ¿Tú eres la única persona de tu grupo de viaje que estabas en esa casa y el resto estaban en otra casa? Sí. A 100 metros, pero otra casa. Uf. Yo iba a dormir ahí y luego salí y me llegó la otra. Era muy triste, era muy triste, porque encima era una gente normal haciendo vida, su vida, o sea, sus vacaciones. Sí, sí, es que es como meterte en la vida, o sea, en la casa de otra gente. Yo era un chaval negro de Erasmus que iba a aprender las costumbres locales del Deep Spain. Entonces, cuando me tocaban la puerta y me decían, ¿quieres comer morcilla de picassens? Que por lo visto es de cebolla, muy típica de allí. Y yo, no, porque no sé lo que es un picassens, claro. ¿Qué te voy a decir? Fui al pueblo, dije, bueno, voy a dar una vuelta al pueblo, porque no podía dormir. Dije, voy a dar una vuelta al pueblo, y ahora vengo. Antes de que cerraran las cuestas, porque era todavía las ocho y algo. Y el pueblo era muy bonito, era toda una cuesta, porque es lo típico de los pueblos, que son solo una cuesta o una bajada, no puede ser otra cosa. Dependiendo de la perspectiva. Exacto. Donde se estás entrando saliendo del pueblo. El caso es que me metí en una especie de plaza y me encontré de frente con como dos filas de cinco personas avanzando juntas, prácticamente conexas, sin poder... hacer un paso equivocado. O sea, el movimiento que había era el movimiento que había. No podías equivocarte. Estaban completamente entrelazados entre ellos, ¿no? Exacto. Y hacían un boquete. ¿Por qué hacían el boquete? Porque eran de una NG. Es verdad que tenía un bonito objetivo, que era recobrar el dinero, pero la forma de hacerlo me pareció cuanto menos ingeniosa. Porque las calles eran tan estrechas que si querías pasar por ahí te hacían una especie de pasillito de dona, 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 dona. Con las huchas ahí sonando. A ver si tengo una hucha cerca. Mira, esto es un paquete de chicles, pero bueno. Haciendo esto como... Sí. Ven. Que yo te vea. A lo que yo me quedé frío di mi tradicional euro y me cogió por bando una señora que despegó una pegatina de la forma más rápida y elegante que he visto en mi vida y me la pegó en el pecho con una sonora... Una sonora... Una sonora palmada. Para que no te pillen de nuevo. Tú ya has pagado. Tú ya has pagado. Entré al supermercado y ahí me encontré a mi familia que estaba haciendo una pequeña compra. Me encanta porque toda la gente del pueblo te estaría viendo con la pegatina y estaría pensando mira, ese la han pillado ya. Y bueno, el caso es que dije bueno, pues los ayudo a hacer la compra. Y yo estuve allí ayudándoles. Pues hay que coger esto, lleva este, no, tal. Pero todo el mundo hablaba en valenciano. Yo no sé valenciano y no tenía ningún lugar por donde abrirme paso por ahí. Y la curiosidad es que cuando todo el mundo hablaba valenciano entre ellos y cuando yo hablé dije hola, me dijeron cambiaron el tono de voz porque incluso el tono de voz cambió. Me dijeron ¿qué pasa moreno? Y dije no señora, era para pagar unas cosas. Y justo ahí pues tuve una conversación en la que me dijeron tu familia se está llevando más comida que la que he vendido en toda la semana. Y gente diciendo bueno, es que tienen, mírale qué mozano está, tiene que comer. Te estaban juzgando los lugareños. Exacto. Pero me llamaron moreno que me pareció satisfactorio. ¿Era una casa rural de estas que están como a medio kilómetro del pueblo o estaba en el en la mitad del pueblo? A la entrada del pueblo. Pero dentro, ¿no? O sea, había casas alrededor. Bueno. En medio kilómetro quizás. O sea, es de estas que están en mitad del campo, ¿no? Que tienes ahí Sí. El caso es que era como una especie de demonización extraña. Era como como si alguien al que le encantaran los puzles hubiese hecho el plano encima de uno de sus puzles ¿no? Los hubiese así vuelto a revolver mezclado y ya no lo encajaran bien. Y los encajó por donde cabían. Entonces había, hay uno que está como en una cuesta, otro que estaba un poco más abajo, uno que tenía piscina y barbacoa cerca y otro que lo tenía como pensando en que llevan a ir ingleses y tenían que saltar de algún lado, ¿no? Y habían puesto como una especie de balcón enorme para que saldrán allí. No sé, era... Lo que viven en la arquitectura era muy extraño. La casa estaba bien. Hay que decir que, bueno, pues quizás hacía falta echar un poquito más de esmero en la limpieza, pero todo lo que eran las zonas comunes eran como como ese toquecito de casa rural un poco descuidada o lugar abandonado en medio del desierto. O sea, había cosas que estaban pues muy bien y en muy buen estado y otras que decías esto lo han robado. De la piscina esto lo han robado. Por ejemplo, la ducha con la que te tenías que duchar antes de meterte a la piscina estaba bien, era una ducha súper moderna estas que calientan el agua enseguida y dices wow, increíble cómo avanzaba la tecnología y en cambio el cuarto de baño de la casa en la que estaba mi familia era como un sí pero no era una testa de hidromasajes ¿no? Oh, bueno. Pero solo tenía dos posiciones de agua literalmente solo dos posiciones de agua o ardiendo o ardiendo pero en azul. Pero a ver es que es que hace mucho calor entonces no puede salir el agua fría ¿sabes? No, no, fría no porque viene de abajo del suelo pero tampoco tampoco hace falta que la calienten ¿sabes? O sea, yo no te digo que me la pongas a 10 grados ¿eh? Ojalá no te lo pido pero que me la pongas a 50 pues es un poco de mala leche ¿por qué? Con el gasto que se conlleva porque o sea que yo entiendo que quizás donde más éxito tiene esta casa rural es en invierno entonces dijeron bueno pues si sale caliente y caliente en azul pues de puta madre ya está ¿para qué quieren más? Si la gente solo quiere agua caliente pues puede ser es que todo estaba mal con esa ducha lo de los chorros eran simples agujeros en lo que viene a ser el cuerpo de la ducha nunca llegaron nunca llegué a descubrir cómo se pudieron activar y mira que probé combinaciones porque encima era como una de esas escenas de submarinos acuáticos en los que entras empiezas a tocar palanquita arriba palanquita abajo giro a la derecha apretas sacas de un entremedio te agachas dos tres saltos hacia arriba un backlap y a ver qué pasa pues no seguís saliendo caliente y solo desde arriba tengo que reconocer que a mí en la ducha de mi casa del pueblo me pasa lo mismo y son solo dos palanquitas y dos botones y ni siquiera es hidromasaje ni nada solo es para ajustar la temperatura pero es como un grifo muy raro y como que lo giras para un lado y luego para no sé y siempre que me ducho ahí lo paso mal y estoy como cinco minutos hasta que consigo poner la temperatura que yo quiero para que no te sientas mal a mí es que los pueblos no me acaban de convencer ¿no? porque me mola ese rollo de ver un chaval moreno en el pueblo y decir eh moreno pero pero no no me mola el rollo de de eso de una de bueno es lo que vive en el pueblo no no vas a pedir agua fría no no vas a no sé estar tan lejos de la civilización exacto pues no sé a mí eso es lo que me mola tío es lo que es lo que está guay de vez en cuando porque estamos aquí sumergidos en civilización constantemente no sé no sé si lo sabías pero yo no puedo guiñar un ojo ¿no sabes guiñar un ojo? bueno hay gente que no sabe en general no no es que no sepa es que no puedo o sea no soy capaz de guiñar mi ojo derecho o mi ojo izquierdo lo que hago es levantar mucho el moflete porque se me cierra o sea finjo los guiños los finjo sonríe y levántalo anda tú anda tú en tu casa sonríe es que lo estaba haciendo es que según no sé si lo has notado cuando lo has dicho ha habido un momento de silencio lo estaba intentando y me parece muy extraño pero que bueno son de estos pequeños defectos que todo el mundo tiene ah defectos me dices hay gente que no sabe guiñar un ojo hay gente que no sabe tengo una compañera de laboratorio que siempre que está sonando alguna canción que se sabe en plan en la radio lo que sea y intenta cantar entra un no sé cómo no sé cómo se dice un compás un beat pronto o sea entra siempre como un segundo antes a cantar pues esos son pequeños defectos que tiene todo el mundo yo no sé tocarme la nariz con la lengua o bueno hay gente que no sabe silbar yo sé silbar pero sé silbar en plan con los labios pero no sé silbar de esto de meterte los dedos en la boca ¿sabes lo que te digo? ya eso yo nunca lo he entendido el silbido fuerte este de que suena mucho más fuerte más potente ese nunca lo he sabido hacer sí el de el de moreno ese 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 que puedes escuchar a lo mejor desde 500 kilómetros si el aire está en calma pues yo no lo sé hacer tío si el aire está en calma yo sé hacer el típico ¿no? ¿sabes? pero no sé ¿sabes? a mí me parece que hay muchas cosas que el ser humano tiene tiene bonitos y son defectos por ejemplo los hoyuelos ¿a qué te refieres con los hoyuelos? los hoyuelos en las mejillas al sonreír ese hoyuelito que sale a alguna gente sí y eso es un defecto para ti es un defecto muscular wow eso no lo sabía y hay gente que considera eso bonito no sé a mí es que eso me da igual pero hay mucha gente que dice joder qué bonita la sonrisa se le hace a los hoyuelitos es como ¿sabes que eso es un defecto? ¿no? pero... hablando de defectos en músculos en la cara yo tenía un amigo que... que cuente no joder ahora parece que el tío es súper feo y lo es pero no pones es que ahora parece que te vas a reír de alguien que tiene parálisis facial o algo no va a quedar un poco turbio tenía los... tenía uno de los músculos de los ojos que los que giran los ojos a la derecha lo tenía ligeramente más grande que los de la izquierda entonces cuando él estaba de normal el ojo se le giraba a la derecha inconscientemente él lo ponía otra vez en su lugar o sea que todo el rato le vibraban un poquito ¿vale? o sea él no te podía aguantar la mirada él le vibraba Dios pero es... oh Dios mío que turbio no sé cómo él lo podía ver o sea no sé si él siquiera notaba que se estaban moviendo sus ojos pero nos lo dijo él o sea mira este es un problema que tengo tal o sea no es un problema porque es una chorrada o sea no te cambia nada tu vida el caso es que es fascinante ver a una persona con esa capacidad de de parecer culpable o sea tú le miras te puesta alguien ha matado a John F. Kennedy te lo cuenta él alguien ha matado a John F. Kennedy y como le mueve se mueve los ojos dices ha sido tú cabrón pero él lo tiene que notar ¿no? en plan en cuanto se le desenfoca un poco la vista dice no sé es que no sé cómo es que son movimientos milimétricos es como que como cuando ves una vibración en joder en algo que vibra muy poquito en una pantalla por ejemplo que sabes que se está moviendo por contexto pero no no sé si entiendo tu analogía no es un movimiento exagerado o sea es como un gif que vibra o sea vibra sí pero la imagen está ahí ¿sabes? se mueve un milímetro menos de un milímetro y era súper extraño tío o sea es que era como que siempre era el culpable de todo le miraba y esa mirada temblorosa tenía cara sospechosa siempre sí 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 o sea yo se lo dije se lo dije en ese momento yo le dije mira macho tú céntrate en no hacer nada ilegal nunca por lo que la policía te puede inculpar porque eres culpable culpable a todas luces o sea en Estados Unidos y si fuera de color este chaval estaría ya muerto o sea se te nota en la mirada se te nota en la mirada te lo juro es que se le movía mucho otras cosas por ejemplo que son defectos y parecen bonitas son lo de la dicromía ¿no? que son dos colores en los ojos no conozco no conozco eso pero tiene que estar muy guay discromia ocular es algo que pues eso que pasa que no debería pasar porque somos claros no debería pasar pero que cuando pasa pues eso está guay o sea ves un tío con un ojo azul y otro y el otro marrón y dices que cabrón que este ha hecho lo de Naruto de cambiarse el ojo con otra persona si bueno pero a ver al final o sea si entiendo lo que dices es algo que se supone que no debería ocurrir es como un error que ha habido al copiar y pegar el ADN de esta persona ¿no? pero pero que se considera atractivo a ver al final pues es como funciona la evolución ¿no? es decir un tío de repente nació y tenía yo que sé el pelo rojo y es como eso es súper raro pero ahora resulta que se consideró guay ¿cómo sobrevivieron los pelirrojos a la historia? en plan es que siempre que lo pienso digo joder ¿cómo es que nadie dijo este tío tiene el pelo muy raro? yo creo que tiene algo que ver con la magia ¿sabes? es como no sé los pelirrojos son como los albinos o como los judíos que no sabes cómo han sobrevivido pero el caso es que ahora están ahí ahí está el gen ahí está el gen es alucinante porque por ejemplo lo del rubio lo entiendo porque es un color un poco menos de un castaño normal o sea es menos claro o sea es más claro que un castaño entonces puedo llegar a entender que alguien dijera normal ¿no? en su mentalidad pero un pelirrojo o sea no sé yo opino que me parece algo hay entreme alguna sociedad secreta que cultivaba pelirrojos o algo porque si no yo creo que puede haber sido suficiente simplemente que hay gente que les ha parecido especialmente atractivo y ya está pues como otras muchas cosas que realmente no son ni útiles ni inútiles pues como los no son ni útiles ni inútiles como los ojos azules pues no te son útiles ni inútiles ves igual que cualquier otra persona pero hay gente que lo considera atractivo y o sea es como que guay ojos azules entonces a lo mejor es más fácil que se reproduzca esa gente y esos genes pues perviven es así y así con todo y así hasta que nos desaparezca el puto apéndice que yo no sé cuándo se va a ir pero ¿sabes qué pasa? como el apéndice no se ve pues no hay gente que diga oh mira no tiene apéndice qué atractivo ¿sabes? entonces no afecta a eso no afecta tampoco a la vida ahora mismo porque casi nadie muere de apendicitis por lo menos en el primer mundo entonces pues seguramente siga con nosotros hasta que nos extingamos ¿qué vamos a hacer? que tampoco puede estar muy lejos lo de extinguirlos y arros y todo hombre si seguimos a este ritmo de crear memes estúpidos en twitter como la puta canción nigeriana esta pues igual sí que nos extinguimos igual sí ¿sabes cuál creo que es el futuro? la carne la carne de laboratorio no es que el otro día vi la película de esta película que era de gente que la hacían pequeña ¿vale? Arthur y los minimois no era gente que salía un tío haciendo un estudio que decía mira hay mucha gente y me parece que es una buena posibilidad que para que el planeta para estirar el planeta en plan como el que quiere hacer rentabilizar más una piruleta y la chupa de vez en cuando se nos queda pequeño pues claro nos hacemos todos pequeños los recursos de un año ahora ayudarán para 10 no había escuchado nunca esto tío me parece increíble la película era en plan eso que los humanos habían encontrado una forma de hacer que los humanos empequeñecieran entonces estaban haciendo como ciudades pequeñas que eran como una caja en plan eran cajitas y esto era súper guay me parecía súper guay por el hecho de que claro si tú tienes que comprar dos litros de bebida para una comida con cuatro personas en el mundo pequeño con 20 mililitros vas sobrado con medio litro llenas la piscina exacto entonces sacaban cuentas en plan con con los 5 mil euros que tenías ahorrada ahorrado tienes un millón no sé cuánto en el mundo pequeño entonces la gente decía pues está bien no da caso plomo voy a tener tal e iban y ahí me quedé dormido o sea no seguí viendo la película porque me dormí pero a partir de aquí yo voy a lucubrar qué es lo que podría haber pasado o sea yo voy a yo es que a ver simplemente para empezar yo veo ahí un problema de inflación muy grave claro o sea si de repente todo el mundo tiene 5 millones de dólares entonces el dólar pasa a valer una mierda como los dólares de Zimbabue no es que valgan una mierda es que no compras la misma cantidad en plan cuánto ladrillo necesitas para construir un edificio de 5 plantas vale pues para hacer uno a escala 1.50 pues también gastas 1.50 de lo que deberías ¿no? ¿no? sí, sí se escala todo claro entonces ese tío que antes pues rozaba el mirar la cuenta a la hora de pagar la luz por si acaso te falta pues ya no ya vive de puta madre ya pero es que sabes qué pasa que cuando todo el mundo le sobra el dinero todo el mundo quiere cobrar más dinero por las cosas ya no sé si me entiendes sí, sí, sí entonces volvemos a lo mismo o sea tú piensa tú piensa que al imperio español cuando de repente le empezaron a llegar como 20.000 millones de toneladas de oro cada día de América su economía se fue al carajo precisamente porque había demasiada riqueza pero no fue porque había demasiada riqueza sino porque ellos ellos estaban en plan pues pues se montó una guerra aquí vale o sea que a ver si también se invirtió de una forma poco inteligente pero también tuvo mucho que ver eso lo que decía la inflación si de repente tienes como el 200% del dinero que tenías antes en todo el país te está llegando todos los días desde América en barco pues claro igual va a haber una inflación del copón y tu moneda va a pasar a valer pues como la millonésima parte de lo que valía antes y se va todo el carajo la economía pero vamos al punto de vista de la vida en plan yo me estaba pensando y dije claro pero es que ahí ¿haces vida o simplemente estás de vacaciones? vacaciones eternamente claro porque a ver eso se tendrá que mantener ¿no? ya se tendrá que mantener pero ¿quién lo mantiene? porque era como que las empresas te vendían tengo una idea tengo una idea si toda la ciudad se hace en minimois vamos a llamarles minimois porque creo que es un término que todos conocemos toda la ciudad se hace en minimois y viven en una mini ciudad excepto uno ajá que es el alcalde que es el que va haciendo las cosas y el alcalde se queda en tamaño normal tamaño real 1-1 y les lleva el pan claro y ello y claro el alcalde pues de vez en cuando pues echa un poco riega un poco claro echa un poco de agua por encima en plan está lloviendo bueno a ver vivimos en la época tecnológica ya o sea quiero decir podemos dejar eso programado antes de hacernos minimois sí pero te quiero decir como que puede gestionar desde arriba las cosas y a gran escala claro se podría hacer una parte de la gente pequeña pero no todas porque si todos se hacen pequeños ¿quién mantiene las instalaciones fuera? claro esa es la cosa ¿quién le da una fregada a la caja? no solo eso yo estaba viendo un problema importante que con esto de que alguien se quede siendo grande le ve una solución es el transporte porque por ejemplo para ir ahora mismo de Madrid a Barcelona en coche en coche tamaño persona pues bueno es un viaje larguito tal pero bueno llegas pero si tu coche es del tamaño de una hormiga te cuesta un poco igual es como irte de aquí a Pekín bueno también si haces el coche mucho más ligero si te ahorras la mitad del metal porque al final la mitad es metal ya pero y pones el mismo motor por el peso y tal sí pero el peso disminuye vale pero no puedes tener la misma potencia o una cantidad comparable de potencia porque porque no se puede por alguna razón los aviones van más rápido que los coches aunque pesen mucho más ya podemos ya podemos hacer hiperlupa a pequeña escala entonces podríamos aplicarlo también a ver no sé antes si podemos hipotecizar pero yo creo que es más fácil mantener también coches a escala normal y de vez en cuando que la gente grande recolecte ¿no? diga vale subíos aquí los pequeñajos que queráis ir a yo que sé a donde sea pues como el AVE se hacen rutas ¿no? como con los autobuses y ya está un Madrid en el que hubiese carril de coches carril de esos de A30 para que puedan ir también los patinetes carril minimoy no pero o sea sería como es que no sé cómo decirte como o sea sería un Uber básicamente sería un Uber tamaño real tamaño normal pero que tiene un pequeño compartimento para viajeros pequeñajos que vayan a la ciudad a Pocket Barcelona porque hacerte un Oporto Gran Vía siendo un minimoy es un mundo Oporto la parada de metro para la gente que no sea de Madrid vamos a aclararlo no la ciudad de Portugal sino la parada de metro de Oporto a la parada de metro de Gran Vía aquí en Madrid sí esa es la cosa las ciudades las distancias se aumentan mucho también la Pocket Madrid dónde estaría de la Real Madrid o sea no sé si me he explicado bien tú estás pensando en una sola a ver yo te digo cómo es la película en la película había cajas pequeñas en plan claro pero esa caja dónde está del mundo real dónde está esa caja ah vale tenían empresas o sea eran empresas que ponían extensiones entonces ponían cajas en sus instalaciones pero está en este caso tú lo estás planteando desde un punto de vista muy soviat en plan del estado haciendo lo de los mínimos me lo imagino en plan como un reflejo del mundo real en plan tiene que haber una Madrid y una Pocket Madrid una Cádiz y una Pocket Cádiz vale pero a qué a qué referencia nos vamos a empequeñecer en plan si es 1.10 yo mido 1.80 1.79 pasarías a medir 20 centímetros o 18 centímetros cuántos son 20 centímetros una polla más o menos sí pues hazte la idea a ver yo me lo he imaginado más pequeño porque si no ya no es Pocket Madrid a lo mejor es no sé Mini Madrid pero tampoco es Pocket Madrid yo me lo he imaginado en plan pues como los Minimois pues tamaño tamaño hormiguita tamaño o sea 1.50 sería 179 entre 50 3 centímetros o sea menos que un móvil 3 centímetros incluso menos podría ser si lo pones menos cómo haces tienes que pensar que las cosas que hagan para los o sea los de dentro pueden hacer cosas claro pero también hay cosas que te tienen que tener de fuera o sea para qué sepas a cultivar mazorcas de maíz en Minilandia cuando puedes cultivarlas fuera y con una sola mazorca claro con una mazorca comen 20.000 personas ya claro pero pones la mazorca en el medio pones la mazorca en la ciudad a menos de 3 centímetros es que el granante viola el granante cae encima te rompe la casa a ver y es que es como me lo imaginaba claro por eso digo pues pones un aspersor y ya tienes lluvia para toda la ciudad el alcalde que sería tamaño real pues puede esparcir migas de pan en ciertas zonas de la ciudad en plan que estén habilitadas ya para recibir la comida la cosa sería sería pongamos para empezar un cuarto de la población vale se hace pequeña para empezar porque debería haber siempre gente fuera porque por ejemplo no quieres que dentro hagan pan sino que desde fuera les traigan la harina porque es donde mejor se cultiva y que dentro hagas pan porque puedes hacerlo es más eficiente exacto vale y aquí otro dato que me me astilla es que en la serie solo podían empequeñecer cosas orgánicas pero a ver define orgánico porque es que orgánico no es lo mismo para un nutricionista que para un químico entonces vale 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 cosas vivas cosas vivas o sea tú no podías hacer un mini ordenador ahí es donde a menos que sea un ordenador muy listo que esté vivo exacto entonces y vale y de donde quieres llegar con esto o sea que problemas pues que no tendríamos ordenadores eso me parece una puta yo no me haría de mi boy bueno claro es que prefiero poco a poco y pero es otra vida pero es otra vida si otra vida claro a ti te encantaría porque estarías al lado del campo a ver piensa que piensa que la tecnología avanza mucho entonces a lo mejor tú no puedes empequeñecer un ordenador que ya existe pero puedes crear un mini ordenador seguro definitivamente no vas a tener a lo mejor la misma resolución de pantalla porque a lo mejor tú ya eres del tamaño de un píxel entonces sabes pero pero no sé que se pueden hacer sabes que o sea piensa que si existen relojes que ahora tienen más potencia que un ordenador de hace 15 años o 10 años pues eso lo sigues aplicando y puedes hacer yo que sé quizás no sea tan potente como los ordenadores tamaño real pero algo se puede hacer seguro y ahora hablemos desde el punto de vista teórico o sea desde yo creo que los jueves deberíamos hacer que todos los sitios de comida rápida tuvieran descuento en la en la pocket city sí porque los jueves a ver es que no sé yo creo que eso pues que cada negocio lo decida no wow estoy sonando súper neoliberal pero a ver al final pues mira aquí en el mundo real pues tienes el creo que es el el TGB es el que o algo de eso sí tiene el jueves y los domingos luego los miércoles y los domingos tienes el montaditos el martes hay algo también hay un el Taco Bell puede ser vale 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 todos los días hay algo lo que sí podemos hacer es que por ley todos los días haya algo yo creo vale la comida rápida pues que se vaya por vale no vamos a poner nada liberalizaremos el mercado de la comida rápida exacto pero creo que debería funcionar todo con coches eléctricos eso está de hecho no solo que esté guay sino que creo que es la única opción porque un motor porque un motor de combustión interna a esa escala hombre esto hecho por una persona de nuestra escala es imposible pero una persona de nuestra escala de la escala futura ¿tú crees que se puede? esas explosiones es que a ver a lo mejor sí es que nunca he sido pequeñito ¿sabes? nunca he sido así pocketiego pero no sé no sé a lo mejor sí a lo mejor me estoy rayando yo aquí por nada si alguien entiende del tema de pocket cosas o de motores de combustión interna o algo así que nos explique si es posible pero bueno desde luego un motor eléctrico sobre todo para cosas así pequeñitas sería muchísimo más eficiente además porque el principal problema que tienen ahora es que para grandes distancias pues no es muy eficiente ¿no? o le cuesta y tal en esas distancias tan pequeñitas además no puedes salir de la ciudad porque estás dentro de una caja pues esta es la opción más correcta yo creo de hecho de hecho he tenido una super idea tío es que soy brillante ¿qué te parece si en no sé dos tres cuatro calles pues como las líneas del metro ¿no? ciertas ciertas zonas poquitas pero bien localizadas de la ciudad son calles que tienen un pequeño ventilador ventilador tamaño real dirigido hacia esas calles entonces es una calle en la que tú te metes en esa calle con una pequeña vela de viento como la de los barcos o sea tú quieres hacer kitesurf en carretera no claro y sin ningún tipo de energía bueno sin ningún tipo de energía de la ciudad pequeña porque viene desde fuera es como controlar el viento pero el viento no sé si funcionaría habría noches de viento horribles todo el año pero me entiendes lo que te quiero decir ¿no? a lo mejor se puede hacer a lo mejor se puede hacer bajo tierra ¿sabes lo que sí se podría hacer? porque y que los túneles no se crucen porque si no claro porque a nuestro tamaño es imposible pero al tamaño pequeño sí que podría ¿el qué? imantarlo todo ¡oh! ¡oh! ¡qué bueno! claro porque a esa escala sí se puede también te digo entonces estaríamos renunciando definitivamente a que la gente pequeñita tenga ordenadores y móviles y esas cosas o sea no te digo que lo imantes todo me refiero a que joder a que puedes usar los o sea que puedes usar electroimanes por movimiento como se hace en Japón con los trenes pero con los coches pero para en plan vale 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 es que yo me estaba imaginando algo muy loco ¿qué te estabas imaginando? o sea yo me estaba imaginando algo en plan pues para ir al trabajo cojo me meto en una gran superficie que haya bajo la ciudad y ya está y un imán me lleva en línea recta hacia allá y ya está ¿sabes? pero lo mismo es claro pero yo me lo imaginaba a escala de toda la ciudad o sea toda la ciudad bajo un un campo magnético claro es un poco distópico pero además sería además creo que no tenemos tecnología ni los grandes para hacer eso o sea hombre pero si es una ciudad tamaño tamaño pero piensa que lo puedes hacer en plan escalestric es que hay una cosa que no estamos pensando y es lo sensible que sería esa pequeña ciudad a cosas del mundo grande porque tú o sea es una ciudad que tú coges un imán de nevera y te puedes cargar toda la tecnología de la ciudad y la dejas sin luz claro o sea es una ciudad que tú yo que sé abres la ventana y generas unas tempestades que te cagas o sea es muy vulnerable claro pues está selladita o sea tiene un tiene tapa o sea yo es que me lo estoy imaginando al aire libre pero hombre o sea no al aire libre sino llueve y una gota cada gota mata una persona no al aire libre o sea me lo imaginaba dentro de una de un edificio tamaño real pero destapada yo me lo imaginaba en un edificio en tamaño en un techo ¿no? sí bajo techo sí no no en un techo o sea que se pueda ver la luz del sol y tal pero que no o sea que esté sellada que no entre agua como entre agua imagínate una sola gota se carga todo 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 pero sí que ventilarlo de alguna forma hombre si no tienes ahí un efecto invernadero que te cagas uff hay muchas hay muchas lagunas en este plan es que guau lo queríamos hacer para 2022 es como si de repente no fuese tan buena idea fíjate no sé tío yo creo que yo creo que es una idea que merece la pena explorar yo creo que nuestros escuchantes nos pueden dar ideas para solucionar estos pequeños problemas también sacar a la vista otros problemas que ellos vean porque hay que descubrir estos problemas para poder solucionarlos no sé comentadnos comentadnos cosas por ahí sí sí hay que apuntar que todo el mundo de ideas que aporte sí hay que esto tiene que ser un proyecto colaborativo comunitario si alguien hace dibujos de cosas que quiere que haya en plan un bar de jazz o en plan que sea una ficha podemos hacer fichas de rol de la ciudad uff wow simularía un huevo wow comentadnos ideas por favor comentadnos si os parece bien si os parece mal si os parece interesante yo me pondría un bar de cereales un bar de cereales creo que eso se empezó a poner de moda hace un tiempo pero ha caído un poco en realidad tiene más locales que nunca sí a lo mejor es simplemente que tú ya lo has dejado de oírlo es que he dejado de oírlo pero no pero piensa que el mundo mínimo hoy con dos cereales te has pegado un atracón de la hostia claro eso dejas ahí un chocapic y eso es que el reparto de comida me lo estoy imaginando en plan en la plaza que es como el lugar más grande pues la persona grande el alcalde tamaño real deja un grano de arroz en la plaza joder es que se y con ese grano de arroz pues ya va la gente con picos con palas a sacar piedras de arroz y se lo llevan y al día siguiente pues una yo que sé un vaso gigante de agua que para el tío sería pues un vasito pequeñito al día siguiente un cacho de manzana y así la gente cada día va recolectando una cosa la levadura se podría usar en el mundo mínimo claro lo mismo se carga todo todo como es a escala grande es que imagínate el logo y por cierto no podría haber césped eso estaba pensando tú pones tú pones una plantita hostia imagínate que dejas una judía para que la gente vaya a comérsela se les olvida o lo que sea y crece claro imagínate y en unos días ahí tienes bueno como te vas a olvidar una judía si es que está ahí en medio como te vas a olvidarte una judía del tamaño del ayuntamiento claro es que hay muchos pero bueno pero está bien si alguien quiere hacer la ficha yo estoy dispuesto a completar la mía es que tú imagínate que empiece a crecer Moho por ejemplo o sea eso lo tienes que tener muy limpio claro y las comunicaremos con las otras en plan habrá alguna forma de ir de ciudad eso a ver para viajes corta distancia en plan la ciudad de al lado que es la caja que está a 30 centímetros se podría hacer algo seguro para viajes larga distancia en plan de una ciudad que está en Madrid o una ciudad que está en Berlín pues lo que te digo yo creo que lo que te he dicho antes de un Uber pues sabes sería como un viaje interplanetario me refiero porque podríamos hacer también un club de fútbol o sea tener deportes ahí en plan Athletic Synapsis Synapsis FC tío he pensado una cosa puedes llevar la caja a la Estación Espacial Internacional ¿y cómo le das de comer? pues igual ¿qué comen allí los astronautas? pues de comida deshidratada que se llevan que les van llevando cada cierto tiempo y ya está pero tú imagínatelo es una ciudad en el espacio a lo mejor esto es el primer paso hacia los viajes interestelares tú imagínatelo ahora mismo el principal problema es que no podemos sobrevivir tanto tiempo en el espacio sin estar en contacto con la Tierra en plan podemos estar mucho tiempo en el espacio empieza a haber problemas de salud por la radiación esas cosas pero siempre es porque hay naves constantemente subiendo para traer comida si no se moriría esa gente y pues tú no puedes llevar a gente a otra estrella porque a lo mejor es un viaje de años incluso las más cercanas entonces se mueren pero imagínate que puedes llevar toda una ciudad que es autosuficiente que vive ahí y es una ciudad ¿sabes? y cuando lleguen al destino tengan alguna forma de volver a ser tamaño real o el tamaño que más les convenga es que no sé yo quiero dejarlo así en plan que la gente encima está empezando a haber ruido en mi casa y quiero cortar ya me hace calor y oh no pero tenemos oh dios mío no no pero hay oh es que hay algunas cosas que son un pelín un pelín un pelín urgentes ¿como cuál? como por ejemplo como por ejemplo el episodio el episodio bonus de sinapsis el último que ha salido que todavía no ha salido pero cuando este episodio salga ya habrá salido de sinapsis tiene un pequeño momento y esto es algo esto es algo que yo te quería plantear porque creo que estamos todos preocupados por una pequeña inconsistencia que hay en el universo sinapsis en lo referente a Rubén Tigre sí es que en ese episodio bonus tú hablas en un momento de cómo tu calidad de vida en cuanto a desayunos no sé de qué estabas hablando ya no me acuerdo pero que desayunas muy bien que tienes una calidad de vida en cuanto a desayunos muy buena porque yo que sé sí hace como muchos episodios estuviste estuviste como 40 minutos quejándote de la sociedad porque no desayunas y la gente se metía contigo y estabas muy en contra del desayuno por eso ¿qué ha pasado ahí tío? te has vendido yo me refería al almuerzo no desayuno a las 9 de la mañana o a las 8 o a las 7 pero luego me trinco un bocadillo a las 12 y esa es tu calidad de vida en desayunos exacto ah vale pues muchas gracias por aclarar esta cuestión porque creo que la gente la gente está muy consternada la gente en cuanto ha salido del episodio ha empezado a comentar ¿esto cómo puede ser? pero no decía que no ¿eso lo ha pasado en serio? no porque todavía no ha salido del episodio pero cuando la gente escuche esto ya habrá salido y seguro que ha ocurrido tío entonces pero vale ahora quedarán más más tranquilos y y sí esa era principalmente la cuestión que teníamos que tratar hoy sí o sí justo aquí al final hay otras cuestiones pero que se pueden dejar para otros momentos vale es que me estoy asando es que yo me estoy más bien cociendo porque no me da mucho el sol pero tú tú lo que pasa es que eres eres más como delegado más claro estás más preparado para altas temperaturas yo en cambio estoy para las bajas o sea yo me tiras a un mar y aguanto un poco más que tú no sé yo yo soy de la sierra y tú de los trópicos así que no sé yo pero la grasa corporal pero hay mucho de moral también hay yo creo y de autoconvencimiento y de mora también hay mucho pues eso sí muchas gracias por estar ahí aunque no habléis nada pero sabemos que estáis ahí porque os vemos en las métricas escuchando a menos que sean muchos pakistaníes así que muchas gracias recordad que nos podéis seguir en arroba sinapsis podcast en twitter nuestros episodios están todos en nuestro canal de youtube y en nuestra página web sinapsispodcast.com ¿cómo te quedarías si te digo que si te digo que 3,33 céntimos al día cambiarían la vida de dos chavales de ¿cuántos años tienes tú Diego? 20 hostia que viejos tengo 22 yo ya buah pero solo me sacas uno en plan porque no los he cumplido y tú sí porque soy de diciembre el caso es que el peor año va a cumplir año o sea el peor momento del año va a cumplir año por los regalos ya la verdad que sí se te junta todo ¿no? así que los regalos y que ¿quién coño te va a hacer una fiesta en condiciones si luego viene navidad? por favor déjame decir que en patreon.com barra sinapsispodcast la gente puede ayudarnos con apenas apenas dos dólares ya podéis participar y podéis ayudarnos y colaborar con nosotros y darnos un poquito de moral a la hora de hacer este podcast podéis darnos más si queréis podéis darnos 20.000 o sea no nos vamos a quejar pero dos un poco sí porque a partir de 20.000 hay que pagar hacienda claro dos dólares no sé no sé cuántos en euros pero ¿qué será? ¿uno con 80? no lo sé pues eso eso por cada episodio que saquemos o sea ahora estamos sacando casi nada es que imaginaos es que es que nos cuesta nada y nos dais una alegría y nos dais una alegría y nos dais una alegría Tengo nueva mesa. Me he construido una mesa en mi cuarto. Ah, pero es tuya. O sea, la has hecho tú, quiero decir. Sí, la he fabricado a partir de un tablero. Y los restos del propio tablero, porque sabes que el tablero cuando te lo cortan tiene restos, ¿no? Este joven nativo americano se está fabricando muebles de forma rudimentaria con recursos naturales que encuentra a su alrededor. ¿Sabéis por qué? Porque no tiene dinero. Por eso tenéis que colaborar con nosotros. Por tan solo dos dólares al mes, ayudaréis a mejorar la vida de este joven nativo americano.